Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estamos? ¿Cómo te va? ¿Claras? ¿Todo bien? ¿Qué días estamos teniendo? ¡Oh, por Dios! ¡Qué días difíciles! Y viene todo subiendo, ¿eh? Y realmente estamos tan tensos que hoy, por ejemplo, en la Feria del Libro, había un concierto, Dressler, se habían cerrado varias calles y realmente tuvimos un problema, ¿no? Lo dejaron hablar al Ministro Belluto. Exactamente. Ahí estamos. Carteles, máscaras, al estilo de la Casa de Papel, arriba del escenario y lo dejaron al Ministro sin hablar. Increíble. Tema dólar. Tema dólar. Venimos con una semana y lo vamos a hablar mucho. Este es un programa que va a hablar de economía también. El dólar pegó un respingo. Tuvimos de nuevo una salida histórica del Banco Central de venta de dólares. Una decisión del Banco Central también con relación a la tasa. Lo que digo es plantear es esta cuestión. Vamos a hablar de si esto significa un nivel de fortaleza, como ha dicho algún otro presidente del Banco Central por parte de Federico Sturzenegger, de decir que tiene el coraje de salir a poner arriba de la mesa todo lo que hay que poner. Estamos hablando todos los billetes que hay que poner verdes arriba de la mesa para calmar al mercado. O si esto es el indicador de algún otro proceso que estamos viviendo. Hay algo, y con esto termino clara, que me parece que sí hay que tenerlo en cuenta. El mundo sigue mirando todavía cuál es la confianza política que le tiene al proceso que lidera Mauricio Macri. Es decir, lo pongo en palabras más simples, el mundo económico está mirando si Mauricio Macri está decidido a tomar las medidas que tiene que tomar. Y creen que algunas van a ser más duras de las que vimos hasta ahora. Me parece que es un tema central para empezar a tomarlo en cuenta. Y hablando del tema tarifas, a mí me parece que lo que estamos discutiendo es si el gobierno está en condiciones de desarmar una bomba que el gobierno anterior le dejó en materia energética. Esto es lo que estamos discutiendo. Y es increíble porque ahora descubrimos, lo descubren los legisladores, que las boletas están en un 30, 40% recargadas de impuestos. Y nos empezamos a discutir y mientras tanto nos pasamos 10 años subsidiando por 100.000 millones de dólares un sistema energético que nos sirve y haciéndonos creer que la energía podía ser casi gratis. Este es el país en que nos manejamos porque creo que tenemos que sincerarnos. La Argentina es un país estatista, de cultura estatista. Ama el Estado, ama el déficit y lo aman los políticos, los dirigentes sindicales, muchos sectores empresarios y una buena parte de la sociedad. Hoy cuando usted va a las encuestas y le pregunta a esa parte de la sociedad cómo solucionar un problema, dice, no, el Estado tiene que actuar, necesitamos más Estado. Y es la misma sociedad que se queja de los impuestos. Por eso creo que el tema tarifas es un reflejo de cómo discutimos los temas en la Argentina, de cómo lo hemos pensado en los últimos 15 años y refleja también una manera de comprender o entender un Estado que, bueno, todos decimos que no nos sirve. Pero en las encuestas la gente dice, no, queremos más Estado para que arregle los problemas. Un doble estándar, ¿no? Un doble estándar. El argentino es muy prolijo con sus cuentas y a veces no quiere deber cuando hace sus cuentas privadas y le parece que las cuentas públicas son otra cosa. Sí. Es un doble estándar interesante. Muy interesante. Vamos a ver ahora y vamos, ¿sabes lo que vamos a hacer en la primera parte, Rubén? Vamos a intentar explicar cuáles son las consecuencias políticas, porque las tiene, este tema de las tarifas, porque trasciende el tema tarifas. Sin duda. En la segunda parte del programa vamos a tener un gran debate económico, un debate técnico con destacados economistas y lo hemos invitado también al fiscal de La Plata, Marcelo Romero, porque el tema de la inseguridad sigue conmoviendo, nos conmueve a todos. Sin duda. Porque cualquiera puede ser este diarero que murió acribillado de manera brutal hoy en nuestro país. Pero antes, ¿te acuerdas cuando estuvo Pichetto en jueves pasado? Sí, excelente. Lo que decía sobre Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a verlo y vamos al encuentro de Rosendo Fraga y Enrique Zuleta Puseiro. La construcción de un partido político con un componente ideológico de centro izquierda, que fue la estructura que estuvo muy cercana a la presidente en los últimos cuatro años. Y que gobernó la Argentina. Digamos, muchos sectores ligados a la izquierda argentina, al PC, a posturas más radicalizadas, nutrieron esa idea. Y también la expresidente Cristina Fernández de Kirchner tuvo un alejamiento de lo que fue la estructura tradicional y la visión... Bueno, creó otro partido. Creó un partido, creó Unidad Ciudadana. Indudablemente que cuando alguien forma parte o es candidato a otro partido, deja y pierde la afiliación al partido que tenía originariamente. Indudablemente que cuando alguien forma parte o es candidato a otro partido, deja y pierde la afiliación al partido, deja y pierde la afiliación al partido, deja y pierde la afiliación al partido.